Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Tras una semanita de mini vacaciones Regreso con un caribú diamante y dos trolls Un lobo gris y otro caribú Y sin más preámbulo, comenzamos Nos encontramos al norte de Yukon Valley Vamos a mirar, vaya, ahí tenemos una ¿Qué cuerna tiene ese bicho? Vamos a coger el andando, el caribú y disparamos No sé qué nivel será, pero madre mía, qué cornamente tenía Vamos a hacer la perrete que busque Venga, perrete, búscamelo Vamos, ya vemos ahí la presencia energética Sale el perrete como una bala Y vamos a buscar nuestro caribú Vemos ahí un impacto, le hemos dado en órgano vital O sea, seguramente le hemos dado el pulmón o doble pulmón Ya vemos ahí el punto de océano Vamos a dejar que el caribú lo localice Ya estamos llegando y vamos a ver la puntuación Que nos arroja Si, perrete, ya te he escuchado Nos acercamos a él Y un diamante Madre mía, qué puntuación 461,80 Con 88 si vemos la puntuación total Con la evaluación de puntuación Madre mía, qué pedazo animal Qué preciosidad, qué cuerna más bonita Vamos a desicarlo Y ahora tendremos que felicitar a perrete Venga, perrete, muy bien hecho Venga, siéntate Siéntate un poquito Vamos a ver Que te vamos a dar una galletita Así Muy bien, muy bien Y ahora pondremos el mapa Donde ha sido abatido este pedazo animal Veis aquí en los lodos largos del norte Antes se está cazando búfalos aquí abajo Pero es justamente entre los dos lagos Donde tengo puesto una tienda campana Y continuamos Está ruñendo perretes Así que hay lobos Vamos a mirar Ahí tenemos uno Mira, un legendario Y al lado tenemos otro nivel 5 Voy a intentar el lato doble Me voy a acercar un poquito A distancia última Ya está bien Cogemos el 30-06 Y disparamos a uno Y disparamos al otro Mira, ahí tenemos otro Tres disparos Yo creo que al segundo no le he dado Porque se ha cruzado el nivel legendario Venga, perrete, vente para acá Y vamos a buscarlo Vamos a decirle que busque el rastro Ya sale perrete para acá Fijo, había tres Un 9, un 5 Y el otro no lo sé Vamos corriendo Perrete va corriendo por mi derecha Ya nos está llamando Ha localizado la sangre Vamos a ver Tenemos uno Un troll Un trol Un 9 legendario 38 con 90 Que lastima Pero en fin Vamos a por el otro A nivel 5 Vemos ahí la sangre Vamos a ver Un 5 media 34,80 Una plata Sigue recuñendo perrete A ver si hubiera algún otro Venga, búscame A ver si encuentro la sangre Pero yo creo que el otro lo hemos Hemos fallado donde se está Aquí, buscando Sí, tenemos aquí un rastro de sangre Muy pequeño Pero no voy a seguir esa huella Perrete, venga, vente Vamos a otro sitio Y voy a poner el mapa donde ha sido abatido Este trono Nos hemos venido al centro del mapa Vemos, hay un grupo De caribús Otro nivel 5 Vamos a A prepararnos para el lance A ver si es el segundo Diamante que nos da Una jornada La apuntamos Y disparamos Los otros salen corriendo Así que vamos a recogerlo Venga, parrete, vente Si será un diamante O un trolo Que he visto que tenía la cuerna Un poquito desparejada Pero bueno, eso no tiene nada que ver Porque los ciervos Hemos cogido animales diamantes Un grado aquí de izquierda Y vamos a recogerlo Vaya, un oro Tres noventa y siete con noventa Un troll Pero que cuerna más fea y desparejada Efectivamente, no tiene una cuerna bonita Lo veis ahí Ya está un poquito torcida Una está caída Así que os pondré el mapa Donde ha sido abatido Para que si pudiese encontrarse En alguna zona Y nos iremos a montar el vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!